Hola a todos y todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo súper especial, acompañado de mi querida hermana, que se confiesa... ¿Qué tal se te dan las manualidades, Ana? No es muy fuerte, la verdad. Vamos a ver... Va a demostrar que, aunque seamos un poco manazas, la técnica de hoy se puede hacer bastante fácil, ¿no? No lo sé. O lo intentaremos. No hemos hecho nada, o sea que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Vamos a improvisar un poco, sí. Yo creo que algo saldrá. Regalitos para navidades que vamos a hacer para la familia. Venga, quedaros, que empezamos. ¡Hola! Pues vamos a ver la cámara. Esto de ser youtuber es un poco complicado. Falta de costumbre, falta de costumbre. Pues yo ya lo he dicho muchas veces, que tenemos una pantallita muy pequeña y pues pasa lo que pasa. Que somos cegatas, ya lo habéis visto, las dos somos cegatas. Pero venga, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer colgantes y... Ahí, ¿cómo se llama? Lo de las llaves. ¿Llaveros? Ah, llaveros. Son las manos, con las manos, que si no, no saben que estás. Llaveros. Mirad, hay un kit de Resin Pro que viene todo lo que hace falta. Viene esto que es la resina UV, que se activa con los rayos del sol. Pero como estamos en invierno y hace poco sol, no hay problema. Porque venimos... Eso es, aquí. Con una... O sea, venimos. Este vídeo va a ser un caos. Viene una linterna. Dale. Que tiene rayos ultravioleta. Y lo activarán. Esta resina, la peculiaridad que tiene, es que seca en dos minutos. O sea, que si queremos hacer cosas rápidas, es genial. ¿Qué más viene? Eso. Eso. Claro. Los avalorios, las cositas para jugar con ellas. A ver, ¿cuál te pides? Bueno, bueno... A ver, a ver... Esto sirve de colgante, porque tiene el agujerito. O también se puede servir de llavero. Yo ya sé cuál te vas a pedir. Va a estar difícil, eh. Yo ya sé cuál te vas a pedir tú, eh. No sé, no sé. ¿No estás viendo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, sí, esta. Me encanta. Vamos a sacarla para que se vea mejor. Vamos a abrirlos todos y ahora os los enseñamos. ¿Esto también? Y eso también viene en el kit. Pues que son unos botecitos. Son brillantinos. Son para arriba, para que se vea. Sí, son... Enfoca, enfoca, máquina. No tan arriba, no, que no enfoca. A ver. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! No, así. Esto no es lo mío, eh. ¡Maldita cámara! Ahora. Vale. Pues vienen purpurinas y lentejuelas. Igual de nuestra propia cosecha añadimos alguna cosa más. Y fuera del kit, porque la resina es transparente. Si queremos teñirla, pues tenemos los pigmentos de Resin Pro que se venden en kits aparte. Ya os los enseñé en otros vídeos de resina que he realizado. Y con estos, pues vamos a teñir nuestra resina. Así que, vamos a ello. ¿Que sí? Que no, que es un pollo. Algo así, mira, el pico, la cresta, las patas. Eso es un pollo. Que no, que no, que yo creo que... Ahora me llama por teléfono. Que yo creo que es un bogavante o un cangrejo. Coge. Esto es un escorpión. ¿Un escorpión? No. Es un pato. Es un pato, claro. Bueno, al revés. Claramente. Mira el pico, aquí, ¿dónde está? ¿Desde cuánto pato tienes? La cresta, las patas. Es un buitre. Un buitre, bueno, es un ave. Es un ave, eso está claro. Pero se cuelgan el revés, entonces que... Pues han hecho la anilla al revés. Bueno, ya las tenemos preparadas y hemos trazado un plan. Otra cosa que necesitamos es washi tape o algo para... Para que cuando eches la silicona no se desparrame. Entonces, la silicona no, la resina. Entonces yo voy a usar esta cinta que tengo. Gancha. Pero vale un trocito de washi tape, un trocito de celo, da igual. Pero yo como tengo esta... Entonces esto lo pones así y lo pegas así. Así y así. Y así pues ya se queda dentro. Es como una tapita lo que hacemos. Y tú vas a hacer ese. Vamos a preparar. ¿Qué más? Yo quiero hacer este también, a ver qué sale. Ya por curiosidad. A ver. Así descubrimos lo que es. Aquí. ¿Qué más? A ver, vamos a ponerlo por aquí. ¿Veis qué más vamos a poner? ¿Qué más es? Un legato, un legato. Un legato. ¿Así o así? Claro, porque tiene dos caras. Así yo creo que brilla más. Mira, esta tiene la posición bien clara. Sí, ese sí. Empezamos por el corazón rojo que es lo más fácil. Entonces, hay que echar... ¿Empiezo yo por el pequeño? ¿Eso qué es? La silicona. Hay que echar... ¿Silicona? Ay, silicona no. Espera. Resina. Resina. Vale. Creo que se le echa una pequeña capa de resina. Vamos a dar. Bien. Está cerrada. Está cerrada. Vamos bien. Ya estamos listas. Vamos a echarle un poco. Un poco solo, ¿eh? Esto... A ver, la cosa es que como esto no tiene mucha profundidad... No hay que echar mucha capa, ¿no? No hay que echar mucha, hay que echar poco. Y tú puedes inclinarlo... Como estoy haciendo yo, ¿ves? Mmm... Para que se reparta. Y la cuchara es para remover la purpurina roja que le voy a echar. Este botecito de aquí, ¿no? Sí. ¿Y se echa ahora? Sí, sí. Vete abriendo el bote. ¡Uh! Qué peligro. Me dejas a mí lo más delicado. Con mis super habilidades delicadas. ¿Lo he hecho en la cuchara? No, no. Directamente hace así un polvo. Y que sea lo que Dios quiera. Échale bien porque... Para que cubra bien. Sí, porque eso es un líquido transparente, la resina. Y si no, no va a quedar de ese color tan guay. Vale. Ya. Así que ahora se puede mover, mira. Por eso es la cuchara. Para moverlo. Bueno, creo que sí, que hay que echar más. Echa más. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ya sí. ¡Uh! Oye, qué guay. Sale súper líquido. Es que este es difícil, yo creo, porque tiene mucho recoveco. Tiene muchísimo recoveco. Y, por ejemplo, en estos huecos de aquí no hemos echado... ¡Uf! Ahí es verdad. Claro. Y habrá que echar... No, ahí no se echa. No, ahí no porque se cierre. ¡Uy! Entonces igual hay que echarle purpurinas por ahí. También. Esta es complicada porque tiene muchos agujerillos. Sí, hemos empezado por la difícil. Esta, sí, sí. Está no acertado. Está no... Bueno, si nos sale esta, quiere decir que nos van a salir todas. Pero mira, ahora haces así y ya está, retiras el exceso. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora es cuando? Ahora secamos. Venga. Venga, va, va. Dale. ¿Puedo? Sí. Dos minutos. Chán, 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 chán. ¿Cronómetras o...? Lo miro un poco a ojo. ¿Y hay que moverlo o se deja fijo? Vamos a dejarlo ya, sí, a ver qué pasa. Sorpresa. A ver qué pasa. Ya está seco, ¿no? Está pegajoso. ¡Hala! Te cedo lo normal. Uy, 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 uy. ¿Así? De desagarras la primera historia. Sí, sí, despegalo sin más. Parece que sí, ¿eh? A ver. ¡Oh, qué maravilla! De prodigio. Bueno. Pues no ha quedado tan mal, al fin y al cabo. ¿Por qué no enfocas? Ay, pero bueno, si la pones... Al revés ya sería, bueno, maravilloso. Ahí. ¿Veis? Se nos ha salido un poco la purpurina, pero para ser el primero y el más difícil, la forma más difícil, yo creo que un 6. Nos ponemos un 6 de nota. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el siguiente. Mi bola. Para tu bola vamos a usar estos dos pigmentos. Y en vez de hacer la mezcla aquí, vamos a hacerlo con un vasito. Vamos a hacerlo por lo seguro. Vamos a empezar echando un poco. ¿Ves? Así. Muy poco hemos echado. Y ahora coge el pigmento y echa pigmento, pero con alegría. ¿Sí? Sin miedo. Echa papaz ahí. Bien, vale, vale, vale. Se ha hecho un medio tarro. ¿Y ahora? Bueno, mira, este, sí. Si hacemos de más, pues nos sirve con otra. Con otro bote. Ahora tenemos que moverlo. Con otra cuchara. A ver si consigo limpiar esta. Bueno, que tenga un poco de purpurina roja, ¿no? También quedará bonito. ¿Así? Sí, sí. ¿No será poco? Ahora lo mezclamos con otro. Sí, vete echándolo. ¿Dónde lo he hecho? Aquí. Pero es como, como que es difícil esto, ¿no? Coge la punta de la cuchara si quieres. Es que esto es como muy poco. No te preocupes, que luego lo vamos a mezclar con esta. Espera, déjame limpiar la cuchara un poco. Te mezclo con un poco más. ¡Hala! Ya con la punta de la cuchara. ¿O quieres que eche más? Esta es muy gorda, ¿eh? Tiene profundidad. ¡Echo más! Sí. Ahí, ahí. Te la mezclo aquí. Tú vete sacándolo de ahí que yo te la mezclo aquí para que saques. Te sujeto. Lo vamos a acabar haciendo aquí. Sí, sigue rebañando el tarro. Voy. Mira, ¿eh? Va cubriendo. Está bien que lo hayas puesto sobre esta cinta, porque al ser adhesiva no se mueve. Si no, sería un poco desastre. Ah, pues mira. Máxima concentración. ¿Más? Sí, porque no ha quedado bien cubierto, ¿eh? Bueno, mira, también lo puedes mover así, ¿ves? Mira, aquí hay más. A ver, que nos salimos de cámara continuamente. Es un nacarado súper chulo, mira. Es precioso. Y luego ponemos el muñequito encima. Esto hay que dejar, hay que secar esta para que el muñeco no se hunda. ¿Más? ¿Pongo más o así? A ver. Es que lo estoy moviendo para que se esparza, pero bien. Sí. Vale. Ahora le ponemos el muñequito. Hemos elegido ese muñequito encima. Venga. Ánimo, ánimo. La prueba de juego. En medio, ¿no? Sí. A ver, espera. Espera, que te sujeto el este. Uy, 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 uy. Me dejas lo peor pan. Déjale caer, sin más. Ay. Te puedo mover. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. Bien. Ay, qué mono. Echamos un poco de lentejuelas así por encima. Pese que no taparás al lechín. Bueno, con cuidado. Selecciona en los alrededores, sí, porque si no se nos tapa. A ver, ¿esta purpurinilla? No. Bueno, sí, toma. Mejor te mato. Mejor, mejor dejemos a la experta. Bueno, que ya la iba a leer. Son grandes, pero bueno. Bueno, da igual. Espérate. Voy a coger, no, esta no. Voy a coger estas pinzas y para mover, mira. Lo bueno es que las puedes mover. Es que no hay como tener herramientas, eh. Es una pinzita. Se puede mover. Se puede salir. Ponemos alguna más o lo dejamos así. No, así está bien. Así está el mono ya. Y ahora te dejo, ahora échale la capa de arriba para ya terminar de sellarlo. Así, así. Ahora sí, se nos está moviendo todo. Pero no pasa nada porque con las pinzas lo movemos. Como esto está líquido con las pinzas, movemos donde queremos. Échale un poco aquí que yo creo que debajo de esa orejita, ¿lo ves? Sí. Ahí está. Con las pinzas. Mira, aquí también, eh. Ahí, ahí es donde digo. Vale. Y yo creo que así está monísimo. ¡Hala! ¡Dos minutos! La prueba de fuego. Venga. La pinta que tiene es muy chula, eh. Ya le hemos dado como dos minutos. Al tacto ya se ve seco, pero vamos a dejarle un poco más mientras hacemos este. Está un poquito pegajoso, pero bueno. Vamos a esperar. Mientras hacemos este, le ponemos en la ventana con la claridad un ratito y luego ya le rematamos más con la lámpara. Hecha pigmentos. Le hecha pigmentos al gatete. Ahora vamos a echarle estos del revés. Hay que tener un poco de buen pulso. Así, donde caigan, eh. ¿Esto qué es? Polvos. Pigmentos. De colores. Sí, para darle color, ¿no? Sí. Vale, vale. Un poquillo. Vale. Entonces, vamos a hacer otra técnica diferente. Voy a limpiar lo que sale por los bordes. Porque mira lo que tiñe. Y con todos los dedos. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer otra técnica. Hecho los pigmentos en vez de en el vaso, aquí mezclados. Echa la chisma esta. Y hacemos una mezcla así como caiga. También tiene mucho recoveco. Sí, las patas déjalo. No te metas porque lo embujamos con el palito. Sí, el gato va a estar más difícil. Porque fíjate esa pata de ahí. Así igual. Un pedazo de burbuja. Cuchara. A lo pinzas. No, mejor igual pinzas. Mejor pinzas. Sí. Y entonces lo haces así. Uy, necesitamos más. Mira aquí, espera. ¿Echo? Sí, vete echando. Vale. ¿Quieres hacerlo? Está guay. A ver. Mira, por aquí no termina ello de... No termina de coger. Vete arrastrando las zonas difíciles. Se abre. No tienes la mesa nivelada, ¿eh? Es alto nivelante. Uy, esto. Echa justo al borde. Ahí eso va a estar... Echa cantidad y estiras. Eso va a estar complicado, ¿eh? Aquí. Claro, cerca de la pata y así lo arrastras. Uy, está quedando bonito, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Oye, esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Porque ya digo yo que... Las manualidades no son lo mío. Mira qué bonito. La punta de las orejitas. Guay, precioso. Y ponemos la punta de las orejitas de otro color, ¿o...? No sé. Esto ya es de nivel, ¿eh? Ay, me gusta así, ¿eh? Me va a quedar muy transparente la cabeza. La cabeza. Trae ahí, 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 ahí. Vale. Y un poquito por aquí. ¿Así? El brazo está súper transparente. Qué perfeccionista. Ahí, ahí. Ahí. Ahora se me ocurre una cosa. Sí. Se me ocurre una cosa. Vamos a dejarlo que se asiente. Vamos a hacer otro. Y luego le damos el calor a todos a la vez. Vale. Para avanzar. Vamos a dejarle a nuestro amiguito ahí. Venga, vamos a hacer ese raro. Es que no lo sabemos muy bien. Vamos a correrse. Vamos a correrse. A ver, a ver. A ver, a ver. Qué guay. Mira. Guau. Mira, mira. Mira, mira. Está quedando precioso. Nuestro pato, escorpión, lo que seas. Pato, buitre, escorpión. Precioso. Mira, como lo hemos echado tantísimo pigmento, ha quedado súper opaco. Qué guay. ¿Le ponemos alguna cosa? ¿Alguna brillantina o algo? Cosa más rara. Si ya era raro antes, no sabíamos lo que era. Lo estamos rematando. Lo estamos rematando. Una forma... extraña. Lo he puesto al revés. Lo he puesto al revés, da igual. Sí, lo he puesto al revés, apuesta, para ver la sensación. Uy, pero ¿y si se hunde? ¿No se va a ver o sí? Pues igual se ve por el otro lado. Es que estoy haciendo experimentos. Estoy haciendo experimentos. A ver lo que sale de esta. Dale, dale amorcito. A ver. Pues mientras haces esto, creo que lo voy a llenar de purpurinas esto. Pero solo la estrella. Bueno, he cogido las más grandes. A ver. Demasiado grandes. No creo que esta se ve ahora conmigo. Bueno, también. Bueno, no te creas, ¿eh? Que mira. Mira qué guay. Toma, ya voy. Toma, ya voy. Y me faltan todas estas. Estos huequitos que se podrían rellenar con algo. Con purpurina igual, ¿no? Aquí a dos manos. Qué bonita. Tengo esta. Que es como transparente, mira. Así. Le doy yo y luego tú le das. Que tiene un rozo de plástico. Genial. Bien. No he sido yo. Yo también soy un poco inútil. Bueno, oye. Bueno, oye. Ay, ¿podrías haberlas dejado? Ya las he tenido. Bueno, que son muy pequeñas, ¿eh? Y lo otro, como ya me lo habías medio secado, pues ya está. Mira, haremos un poco así. Meteremos la zarpa. Y como ya estaba seco. Menos mal. Haces así. Y ahora espérate que limpio esto y le damos. Ah, perfecto. La cosa esa. La resina, ¿no? Esto. Sí. La resina transparente. Espérate. Ahora vamos a tener glitter. Ya. Tres días. Ánimo. Aquí tienes que ir con mucho cuidado porque son tan pequeños los agujeros. Se maneja muy bien, ¿eh? Con esta historia. Con la boquilla, quería decir. Sí, sí. Y ahora vamos a acabar secándolo y os enseñamos el resultado. Bueno, pues ya los hemos desmoldado. Y así han salido nuestras creaciones. El bicho raro. Seguimos sin saber lo que es. Ahora todavía menos porque tiene ya una forma y un aspecto un poco extraño. A ver, ¿se ve la esta? No, ha quedado... Ha quedado oculta. Ha quedado oculta. Este ha quedado precioso. Ay, este es una monada. Me encanta. ¿Ya empezamos? Ahí está. Ese ha quedado precioso. Este también ha quedado bonito. Este también ha quedado muy chulo con las lentejuelas. Y por aquí transparente con un poco de la purpurina. Es que al trasluz se ve muy chulo, aunque aquí no se aprecia. Pero el trasluz está guay. Y el gatete... El gatete también ha quedado simpático. Sí, hace como aguas, lo que tú decías antes. Queda precioso. Y oye, el primero, ¿eh? Ni tan mal. Pues nada. Este ha sido nuestro primer contacto con la resina UV y con este tipo de colgantes. Queda muy resistente además, ¿eh? Claro, es que cuando la resina se endurece, queda como cristal de duro. Y nada. Ahora nos los tenemos que repartir. Ya sé cuál. Tú te vas a llevar con este, ¿a que sí? No, no. ¿No? Ya, ya me lo estoy llevando ya. Venga. Nos despedimos. Espero que os haya gustado este vídeo. Adiós. Ya sabéis. Besucos, cucos. ¿Tu corazón? Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.